También a Cristian que está en los controles, a todos, a la gente que ha venido a visitarlo, Germán de allá de la zona de Castillo que después lo vamos a estar presentando también, el del Huoca, Don Juan, bueno un montón de gente, amigas que han venido al programa y le agradezco muchísimo por estar hoy compartiendo en Bollereando Recuerdos que se imite los días martes, 19.30, 20.30 ahora con la conducción de quienes habla Julio Rizzo, un amigo de todos ustedes. Hoy tenemos un cantor de gran trayectoria, es de la zona de Azul y anda de paso por Buenos Aires, ha recorrido distintas provincias, viene de la zona de Santiago del Estero, de Gira, está con un pie en el avión para volar para Villa Carlos Paz y también tiene para salir para el lado de La Pampa, también tiene, así que lo ha venido a visitar y para mí es un orgullo, lo tuvimos el domingo en La Peña donde organicé La Peña ahí con tacita de plata y bueno, y la gente lo aplaudía de pie y a mí me gusta lo que hace porque es un cantor tradicional dentro del folclore y dentro de la milonga y dentro de los sureros, hace sus cosas que él las sabe hacer con mucho empeño y lo vamos a estar recibiendo con un fuerte aplauso como él se lo merece, a David, el cimarrón, para todos ustedes de Canal 4 y Bollereando Recuerdos. Muy buenas noches David, es un gusto tenerte en el programa. Es un gusto, ¿eh? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Así que adelante. Vamos a arrancar haciendo algo. En mis tierras araucanas Llorar, el río de esperanza, el viento huele a soledad, sus cerros descansan en calma y el sol los hace llorar. Llorar, el río de esperanza, llora el tiempo en tempestad, brilla el lucero en el alba y el lago le cantará. Vientos que vienen y vientos que van, viento de la libertad Tierra del indio y del ruiseñor, mapucha, araucaria y sudor Ríos cristales y un sol domador, nieve blanca andina Cuero curtido vende el corazón, alanza sangre y dolor Alanza sangre y dolor Cantos que salen de la soledad, ultrón en la oscuridad Futuro allá atrás y presente a sangrar Después, ¿quién lo sabrá? Grito que diente a revolución ¡Ay, mi tierra andina! Grito que marca un destino sin flor, canto Patagón Canto Patagón En mis tierras araucanas el viento huele a soledad Sus cerros descansan en calma y el sol, el sol los hace llorar Ríos cristales y un sol domador, nieve blanca andina Cuero curtido vende el corazón, alanza sangre y dolor Alanza sangre y dolor ¡Ay, mi tierra andina! ¡Adiós! ¡Gracias!